hola estoy haciendo una receta que es una ensalada de papas deliciosa y va a ser súper cremosa y ya tengo los ingredientes todos listos y vemos aquí ya puse a cocinar las papas y esto de acá esto es remolacha amarilla es más dulce deliciosa y ahora voy a hacer la salsa primero va a ser como la crema ok y para esto puse marañones en agua más o menos media taza de marañones en agua una noche y ya los jugué y todo eso para nuestra crema más o menos creo que son estas media van a ser como dos cucharadas de limón este es el limón amarillo esto es ajo molido y voy a poner más o menos una cucharadita ok no cucharadita cucharadita y voy a añadir un poquito de las papas que cocinamos previamente porque eso le va a dar como una textura no mucho pero un poquito de textura voy a ponerle un poquito del agua un poquito del agua reservada de lo que cocinen las papas esta se ve negra pero no es por porque esté mala ni nada si no era porque las papas estaban moradas ok y esta receta debo agradecerle a megan elizabeth que ella la creó y yo solamente la estoy recreando aquí ok entonces le vamos a poner el permix ya esta lista ok ya como vemos queda super cremosa mira deliciosa sabes que me faltó la sal crema bueno vamos a agregar un poquito de sal y luego vamos a mezclar todo ok entonces aquí ya mezclé todas las papas y la remolacha y la cebolla ya está aquí todo mezclado entonces voy a agregarle la crema que creamos con los marañones que también le agregue sal sal al gusto tienen que probar y lo que hacemos es añadimos todo así es como queda de cremoso y al final vamos a añadirle también esto que se llama dill que se me olvidó buscar la palabra en español pero después pongo un letrerito y más o menos también le ponemos una cucharadita o también al gusto porque sabe delicioso entonces lo mezclan y listo y se deja en la nevera en el refrigerador lo pueden dejar una hora o algo así que quede frío y ya como que todos los sabores se mezclan y queda delicioso queda una ensalada sin ningún producto lácteo pero queda igual de cremosa y sabe mucho más rico un abrazo chau un abrazo chau